En las instalaciones del Hospital Vicente Corral Moscoso, se celebró el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Personal del hospital, mediante carpas informativas, explicaron a los ciudadanos y ciudadanas el proceso y cuidado de la leche materna. El banco fue creado en el 2009 con el objetivo de fomentar y proteger lo que es lactancia materna exclusiva. Y la finalidad además de eso es recolectar, almacenar la leche una vez que ha sido procesada o pasteurizada en este caso, para que tenga una vida de duración de hasta seis meses. El banco de leche, además de recolectar este alimento, también ofrece el servicio de consejería a las madres en periodo de lactancia. Mónica Bonifaz, nutricionista de la institución, dio a conocer quiénes pueden ser donantes. Las que estén en periodo de lactancia, que por circunstancias de pronto tienen algún problema en la lactancia materna, acuden por consejería o porque tienen excedente de leche. A más de la voluntad de donar, las madres deben cumplir con una serie de condiciones como es el triaje, que es una encuesta breve en la que se ve los antecedentes patológicos. Si no dio a luz aquí la mamita, tenemos que hacerle un examen de sangre básico para descartar de pronto hepatitis B, lo que es sífilis o...